Baxi tu que vieta, eh, basta la de Xefors, tu baxi familia. Baxi tu que vieta, eh, basta la de Xefors, tu baxi familia. Baxi tu que vieta, eh, basta la de Xefors, tu baxi familia. Baxi tu que vieta, eh, basta la de Xefors, tu baxi familia. Baxi tu que vieta, eh, basta la de Xefors.